Por algo así Por algo me llaman el rey del despecho Yo nací para distraer el dolor Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho Desde que un amor me pagó con traición Y otra vez de nuevo estoy enamorado Pues mi decisión fue cambiar de mujer Pero ella empezó a reparar mi pasado Y antes de problemas mejor me alejé Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue Para qué recordar Si lo hecho está hecho Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho DJ El Mañer Rincón Vete Para que un amor que me martirice la vida Por ti Quise lo que pude Pero tú eres indomable Quise ser el domador De tus caprichos y pasiones Mientras tú Abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía Y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío De tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo Mi vida imposible Pues ya no más Porque hasta aquí llegó el amor Con la indomable Yo entendí que por nada en la vida Me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Ya no eres aquella persona Que un día conocí Fue mi amor Que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil Y otro imbécil me deja por fuera De tu corazón Es tu idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Convencido que tu hipocresía No tiene perdón Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió Pa' olvidarte Vas a ver Que después de darte tanto amor Voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti Que no ves Donde estás Sin respeto Y sin amor De que me sirve Entregarme en cuerpo y alma De que me sirve Serte fiel Y amarte tanto Si basta mi voz Y mi presencia Te repudian Y cuando un beso Quiero darte Me rechazas Cuando en las noches Llego a casa Muy cansado Quiero buscar Entre tus brazos Un cariño Pero tu alma Está vacía Está cansada Ya no me amas El amor Que había se ha ido Ay que vacío Y que dolor Llevo en mi alma Que de tristeza Llevo a veces Como un niño Y más me duele Es que como hombre Estoy muriendo Y sin amor Mi corazón Está solito Te necesitaba todo el tiempo Para mi Para mi Pero descuidaste Toda mi felicidad Unas veces Si Otras veces No Con tu indecisión Yo no tengo Tranquilidad Yo sé Yo sé que ya tienes Otro amor Fuera de mí Me siento Como un por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Uno de los dos Que tú entre comillas Le estés dando el corazón Porque no me oyes Cuando quiero hablar Si tú no eres muda Porque te callé Y porque me esquivas Cuando te quiero besar Mañana no digas Porque te fallé No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan Por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya Hoy Sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor